Con tan solo nueve años de edad, cursando cuarto año de primaria, Dayan Cano Reyes busca concientizar a niños y adultos sobre el cáncer infantil, enfermedad que lo motivó a escribir un cuento corto, que fue adaptado por Tomás Urtuz Astegui a la obra Agustín y el dinosaurio. A mí me inspiró como mi mamá apoya a los niños contra el cáncer, me inspiró a escribir un cuento sobre un niño que tenía cáncer. Y su mejor amigo que se llama Mario, y siempre Mario va a jugar con él al hospital. Marta Valdivia, directora del grupo de teatro Tomás Urtuz Astegui, señaló que en la obra participan 14 menores estudiantes y tres niños que padecen cáncer desde hace varios años. La obra forma parte de las actividades que la Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer realizarán a lo largo del mes de febrero, ya que el pasado 15 se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil. Con información e imágenes de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas. Notimex.